A la vista está el principal motivo de las matanzas efectuadas en Estados Unidos, las cuales lo mismo suceden en un centro comercial que en una escuela, sin importar si se trata de niños o de jóvenes los que ahí asisten. En el territorio del vecino del norte es más fácil comprar un rifle de asalto que un medicamento. El pasado fin de semana estuvo marcado por homicidios en masa en El Paso, Texas, con 22 asesinados, 8 de ellos mexicanos y 24 más heridos, entre ellos 6 connacionales. En Dayton, Ohio, con 9 víctimas mortales y 27 lesionados. En total, en este año se han producido 251 tiroteos múltiples en suelo norteamericano, con casi un millar de víctimas, cerca de 250 mortales. Les resulta mucho más fácil hablar de racismo, de intolerancia, impulsados contra extranjeros quienes acuden a buscar el sueño americano, cuando deberían poner más atención a los veteranos de guerra, a frenar la venta indiscriminada de armas y el tráfico de las mismas hacia México, como en el fallido operativo Rápido y Furioso, ejecutado por oficiales de Estados Unidos de 2006 a 2011, el cual dejó más de 2.000 rifles de alto poder y municiones en manos de narcotraficantes, con los cuales fueron asesinados cientos de mexicanos.